Diferentes instituciones, entre ellos el municipio de Loja, participó de la socialización del proyecto Llave en Mano, el que es implementado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Nuestra competencia sería más bien en lo que es el permiso, ubicaciones de cada uno de ellos, puntos estratégicos. Queremos más bien iniciar como un proyecto piloto, un proyecto piloto con unos 10 kioscos. Queremos también extenderlos a las parroquias. La idea es implementar el modelo de negocio Llave en Mano con el enfoque de micro franquicias, las cuales son una alternativa de negocio mucho más fácil de crear, pues requieren una inversión baja, de bajo riesgo, de rápida implementación y alta rentabilidad. Conversar con las instituciones del sector público para que no estén solo ubicados en plazas, en parques, estos micro negocios, sino también estén ubicados en el ingreso de instituciones públicas donde hay fuerte afluencia de personas y que en la mañana o a mediodía quieren tomarse su pequeño break, su refrigerio y su cafecito y se pueda vender. La implementación del programa Llave en Mano permitirá la entrega del local listo para trabajar, dotándolo del kiosco, cafetera, sanduchera, termo, exhibidor de vidrio y el kit de utensilios, lo cual implica una inversión aproximada de 1.500 a 2.000 dólares, los cuales serán financiados a través de un crédito otorgado por Ban Ecuador con una tasa flexible a un plazo de dos años. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.